Bienvenidos al videoblog Aprendiéndose Rico Hola que tal, vamos a ver para que nos sirve la fórmula precio entre valor en libros Y bueno esta fórmula lo que nos va a decir es cuantas veces vale la acción en el mercado respecto con su valor en libros La fórmula precio entre valor en libros es igual, el valor de la acción en el mercado entre el valor en libros Y bueno para hacer esto mas claro vamos a hacer un ejemplo Supongamos que una acción está cotizando en 50 dólares y su valor en libros es de 20 dólares Lo que vamos a hacer es tomar 50 entre 20 y nos va a dar 2.5 Y bueno esto nos indica que para el mercado esta acción vale 2.5 veces mas de su valor en libros Bueno eso es todo espero que te guste y te sirve este video Si te gustó mucho dale manita para arriba Si quieres ser parte de Mr.Fanelme suscríbete al canal Y bueno nos vemos en el siguiente video, un saludo Esta es la típica pantalla donde haces clic en algo Si eres un saludo El saludo News No Tus 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 abges Ya Tus Tus